Música Decidí estudiar en el SIC porque es una universidad que tiene mucho prestigio tanto a nivel nacional como a nivel internacional y al SIC también porque una amiga estudió aquí el año pasado y ya fue el punto definitivo para venirme a estudiar aquí porque me la recomiendo. Quería un máster que completase mi formación enseñándome las diferentes partes de la empresa y cómo están conectadas entre sí enseñándome cómo funciona cada departamento y se coordinan entre ellos. Entonces este máster es lo que finalmente me ha aportado saber cómo funciona una empresa y todos sus departamentos. Destacaría no solamente la adquisición de conocimientos teóricos sino también la adquisición de esos conocimientos puestos en práctica porque no solamente estudiábamos sino que también lo poníamos todo en práctica entonces realmente sabíamos cómo funcionaba el departamento que estábamos estudiando en ese momento. A su vez destacaría también lo que es el proyecto fin de máster y el simulador de empresa porque esos dos ejercicios son definitivamente los que te ponen ahí a prueba y con los que realmente sabes lo que es una empresa. A nivel profesional me ha aportado, como he dicho antes, una visión global de la empresa cómo funciona cada departamento, cómo se unen entre ellos pero a su vez también me ha enriquecido personalmente porque te dan confianza para poder hablar delante de un montón de gente y que no estés dudando si lo que dices está bien o está mal. Entonces yo creo que me ha enriquecido tanto personalmente como profesionalmente. Gracias. 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 Gracias.